Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo, del deporte, de las pielas y los pedales. Y ya estamos ubicados en territorio ecuatoriano para contarles y tenerles todo el resumen de la cuarta etapa de la Vuelta Ecuador. La Vuelta Accidentada y Traumática Ecuador 2024 con el nuevo líder, ahí usted lo ve de amarillo, ahora del Movistar BPC, Bayron Obando, el hombre del Ecuador que ayer le arrebató a Óscar Sevilla el liderato de la competencia de una manera extraña, de una manera no clara. Pero bueno, así son las cosas, señoras y señores, lo que está pasando en Ecuador, la presentación de los diferentes equipos que hoy tendrán una carrera por lo menos aparentemente segura porque no saldrán de Río Bamba, estarán allí en Río Bamba en un circuito urbano donde no van a tener que pasar o transitar por vías intermunicipales con riesgo de bloqueos. Uno que otro hueco seguramente la gente del Team Medellín que perdió el liderato con Óscar Sevilla y ha vestido de civil con la gente del Team Medellín. Vamos a ver qué sucede. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, Brian Raúl Obando del VESPCE, es el líder de la carrera. Con el mismo tiempo el español Óscar Sevilla, el colombo español del Team Medellín. Tercero, Richard Güera del VESPCE, 11 segundos. Cuarto, César Paredes de Colombia, de Lino One, la red de Guatemala, 14 segundos. Quinto, el veterano Bayron Guamá, a 16 segundos. Luego están Inbaquingo, a 25 segundos. Galvis, a 26 segundos. Villarreal, a 44 segundos. Hasta el puesto 8 están a menos de un minuto. Y después hay dos corredores a tres minutos y el resto a más de ocho minutos. Y así, con este marco en Río Bamba, comenzamos la etapa en el día de hoy pidiendo a toda la gente que se suscriba ya a Costa Ciclismo para llegar a 225 mil seguidores antes de que se acabe este mes de noviembre. Por supuesto, necesitamos que usted nos ayude con una suscripción. Simplemente tiene que darle clic al botón de suscribirte. También, si quieres, puedes ayudarnos con una donación a través del símbolo peso que está debajo del chat. Imágenes de la partida hoy, buen clima en Río Bamba, mucha gente allí alrededor de la partida esperando que hoy no suceda algo inesperado en Ecuador. Todas las etapas hay problemas, qué barbaridad. Pero bueno, la carrera sigue adelante. Ahí está la imagen que nos muestra unas calles, algunas empinadas, unas calles estrechas. Bueno, mucho cuidado a los ciclistas, por supuesto. Es un circuito urbano que tiene tres puertos de montaña de cuarta categoría. Son, en realidad, es una tachuela a 400 metros al 4.3% y tres metas volantes bonificables en la vuelta 2, en la vuelta 5 y en la vuelta número 7. Y el final, que es una etapa, digamos, que en terreno ya. Así que vamos a estar pendientes. Atentos a las novedades, señoras y señores. Así está en este momento el grupo principal encabezado por la gente del Movistar Vespece, que ahora es el líder de la carrera y tiene que controlar todo el pelotón. Digamos que el Team Medellín, por lo menos en ese aspecto, se desinteresa un poquito de estar persiguiendo a todo el mundo. El trabajo se le, digamos, merma un poco al cuadro de Antioquia. Aquí empiezan las primeras escaramuzas, señoras y señores. Entonces, dentro del pelotón, tres pedalistas que se van intentando fugarse. La diferencia empieza a ampliarse aquí en estos momentos. Allí viene el grupo principal. Ya le vamos a contar de quiénes se trata del grupo. Nuevamente encabezado por la gente del Movistar Vespece. Allí se intercala también el corredor del equipo de los Estados Unidos, Vetter Racing, que tiene aquí algunos representantes todavía sobrevivientes. Es de, bueno, de las pocas montañas que ha habido realmente en la vuelta al Ecuador. Sin embargo, las caídas y algunos huecos han dado contraste con algunos ciclistas que se han tenido que retirar. Los tres hombres que están comandando en estos momentos la carrera. Este es el corredor del Banco Guayaquil, Kevin Navas, con Alejandro Pita, corredor del equipo del Saitel y Brian Sánchez. Están tomando una pequeña luz de diferencia en esta curva en la ciudad de Río Bamba. A mí me gustan estas imágenes porque uno alcanza a observar también la arquitectura de la región. Ahí están las casas de dos pisos con su balcón, con su jardín allí interior y la calzada en Río Bamba. Aquí tenemos el paso de la primera meta volante. En la segunda vuelta se la lleva Alejandro Pita del equipo del Saitel. Suma cinco puntos el corredor ecuatoriano. Bueno, de los tres fugados, dos son ecuatorianos. Alejandro Pita primero y segundo Kevin Navas del equipo banquero Banco Guayaquil, equipo que va a desaparecer de la categoría continental para la próxima temporada. Muchos problemas en este equipo, problemas de dopaje, casi casi estuvieron a punto de desaparecer por el tema de doping. Este equipo que fue iniciado por Richard Carapagui, que tiene el patrocinio de esta entidad bancaria en Guayaquil. Y tercero en esa meta volante fue el colombiano Brian Sánchez del equipo del Team Medellín. Esteban Villarreal dentro del pelotón pasa en la cuarta casilla, logrando mantener allí el liderato de la clasificación de las metas volantes. Ahí está el grupo, señoras y señores, pasando prácticamente fila india, producto también de la velocidad que imprime el grupo principal, tratando de que la fuga no tome mayor tiempo. Sin embargo, la diferencia ya está rondando cerca del minuto de los tres hombres. Kevin Navas aquí sale un poco del grupo de fuga, se lleva el puerto de montaña de cuarta categoría en el paso de la tachuela. Segundo fue Brian Sánchez, pero el que puntúa solamente es Kevin Navas, porque el puerto de cuarta categoría solamente entrega un solo punto en esta clasificación de la montaña. Lamentablemente dentro del recorrido Adolfo Vázquez, el corredor guatemalteco del equipo Ino Juan La Red, el mismo equipo del colombiano César Nicolás Paredes, sufrió una caída. Él dice que sufrió un resbalón producto de arena en el pavimento y tuvo que retirarse de la competencia. Así que anótele allí otro retiro en la carrera en el día de hoy. La segunda meta volante la le ganó Alejandro Pita en el kilómetro 65. Segundo fue Kevin Navas y tercero el colombiano Brian Sánchez, que pareciera estuviera guardando fuerzas para tratar de definir la etapa en el final. Kevin Navas también se llevó el segundo puerto de montaña en el kilómetro 68. El ciclista ecuatoriano que viene del joven ciclista ecuatoriano, porque tiene 19 años, que viene de ganar la Vuelta a Nariño recientemente corrida en el sur de Colombia. Señoras y señores, este terreno adoquinado dificulta un poco el paso de los pedalistas. Aquí está Kevin Navas colocando el paso al frente, Brian Sánchez. La diferencia empieza a disminuir. El grupo principal que los tiene allí ya casi cerquita, a ver si reaccionan los corredores. Aparece Bayron Guamal frente del pelotón trabajando para su líder Brian Obando. Esta es una etapa que digamos no va a tener mucha diferencia entre los hombres de la general, porque poco a poco se viene ya la parte final de la carrera. Las tres etapas que vienen son de altísima alta montaña y allí seguramente se va a definir lo que va a ser la clasificación general, porque hoy por hoy estamos igualados. Cualquier suspiro en la etapa al final, cualquier diferencia puede dar al traste con el líder y que se monte otro pedalista. Ahí están los tres corredores, el hombre de Saitel que ha ganado todas las metas volantes. Esta vez se coloca en la parte posterior de la competencia Brian Sánchez del time de Yin que quiere tomar revancha después de lo sucedido en la etapa número 3 donde perdieron el liderato de manera extraña. También coloca su granito de arena. Aquí la diferencia ha aumentado un poquito. Aquí pasa el grupo principal, comandado también por la gente del equipo de Toscana que ve ya con la posibilidad de Esteban Villarreal, de Sebastián Noua, dos corredores rapidísimos que incluso han sido medallistas de los Panamericanos de ciclismo por el Ecuador y son la cuota que tiene el team Toscana que ayer ganó la etapa con el ganador de la Vuelta al Ecuador, Steven Wilson Aro. Se llevó la victoria en una victoria, digamos, para los puntajes UCI de la Vuelta al Ecuador porque no dio tiempo, no dio tiempo. En la montaña se aprieta. Esto empieza a ceder un poquito de terreno. Alejandro Pita, Kevin Navas con Brian Sánchez. Empiezan a moverse, a apretar el paso para el ciclista Alejandro Pita que fue el ganador de las metas volantes pero aquí en la montaña está padeciendo desde el pelotón principal. También saltan corredores pero aquí se viene ya el grupo. Señores y señores, esta cota está bastante dura, bastante complicada. Le quiero comentar que Brian Sánchez se llevó el último puerto, el último puerto de montaña se lo lleva el colombiano Brian Sánchez Naranjito. Sí señor, así es, se ha quedado. Fue neutralizado en los últimos kilómetros y el grupo se va a venir a definir de manera masiva la etapa número 4 de la Vuelta al Ecuador. Están llegando ya los motorizados, la policía ecuatoriana que hoy se cumple una buena labor. Aquí se viene el sprint, grupo reducido, pita, pita, pita. Sobre Bayron Guamá llega el líder, llega también Oscar Sevilla, victoria ecuatoriana, Cristian Pita, el hombre del Banco Guayaquil. No confundir con Alejandro que ganó las metas volantes y que estuvo en la fuga, no, ellos son primos. Este hombre del Team del Banco Guayaquil que se lleva la victoria sobre Bayron Guamá. Ya llegó Brian Obando, también igualmente llega Oscar Sevilla, así que no tenemos, digamos, ningún cambio en el liderato. Ambos se mantienen al frente de la clasificación general individual con el mismo tiempo, esperando, esperando eso sí, lo que va a ser las etapas de montaña que ya vienen a continuación. Le ofrecemos atención los resultados de la etapa. Y aquí lo tenemos, el ganador de la etapa, Cristian Pita, de Ecuador, Banco Guayaquil. Se lleva la victoria en una llegada masiva del grupo principal. Estos son resultados extraoficiales, pero bueno, sí sabemos de que Pita ganó. Solo falta por conseguir los tiempos de manera oficial. Aquí en Costa Seguimos nos adelantamos, señoras y señores. Segundo, Bayron Guamá de Movistar VPC. Tercero, otro de Movistar Richard Guerra. Todos con el mismo tiempo de Cristian Pita. En el cuarto lugar, Leonidas Sebastián Novoa del SIS Technology, que era uno de los favoritos para exponerse al Spring. Cuarto, fue Novoa. Quinto, al de Mar Reyes del Team Medellín. Sexto, el líder de la carrera, Brian Obando del Movistar VPC. Séptimo, Steven Aro, que ayer ganó la etapa del Toscana. En el octavo lugar, Oscar Sevilla, el líder del Team Medellín. Noveno, el colombiano César Nicolás Paredes del guatemalteco, Ino Juan Larrete. Y décimo, el hondureño Fred Matute del equipo norteamericano BTR Racing, los diez primeros. Por supuesto, de manera extraoficial, de acuerdo a lo que observamos en la llegada en Río Bamba. La clasificación general no sufre variante. Sigue del líder Brian Raúl Obando, entre otras cosas, hoy llegó con mejor posición que Oscar Sevilla. Así que, allí no tiene problema. Por eso, va a seguir siendo líder. Oscar Sevilla, segundo. Tercero, Richard Güera, a once segundos. Aunque hay que confirmar el tercer lugar del ecuatoriano, se bonifica, estaría quedando solamente a siete segundos. Bayron Guamá, también va a ascender en las posiciones porque bonificó seis segundos, va a quedar a diez segundos. En el quinto, en el cuarto lugar, César Paredes, va a ser sexto ahora a catorce segundos. Luego, Joffrey Polivio Inbaquingo, del Toscana, veinticinco, en el sexto lugar, séptimo, el venezolano Carlos Galvis, a veintiséis segundos, que ya ha disputado esta vuelta a Ecuador y vive en Ecuador. Así que, es un hombre para tener en cuenta. Octavo, Villarreal, a cuarenta y cuatro, noveno, Wilson Aro, a tres cuarenta y cinco, y décimo, Joel Fuertes, a tres cincuenta y cinco, los demás, a más de ocho minutos, encabezado por Juan Córdoba, líder de la montaña. Señoras y señores, los que nos quedan la vuelta a la ecuadora, todavía es muy interesante, yo diría que queda lo más importante de la vuelta, la montaña, comenzando este viernes con la etapa cinco entre Urbina y Machachi, ciento cincuenta y tres kilómetros, con ese puerto de montaña, los Chasquis, de seis punto tres, al cinco punto nueve por ciento, aunque está, eh, un poco lejos de meta, a menos de veinte kilómetros, luego terreno llano y descenso al final. Vamos a ver que no suceda nada y la etapa pueda culminar, como se debe, o si no quiera, terminen en el puerto de montaña. El sábado tendremos, eh, la etapa entre Machachi y Cotacachi, que podría ser la etapa reina con la llegada a la laguna de Cuicocha, puerto de fuera de categoría, dieciséis punto siete kilómetros, al cuatro punto seis por ciento, pero tenemos un puerto de primera, los bizcochos, y dos más, uno de tercera y otro de segunda. Estaremos transitando, bordeando los tres mil metros, incluso superando ese registro. Y el final, la etapa del domingo entre Atuntaki, mitad del mundo, en la ciudad de Quito, con el tradicional puerto de Tanlaua, Tanlanua, que es un puerto de primera de trece punto cinco kilómetros, al siete punto dos por ciento, aunque no finaliza allí, luego hay un recorrido semimontañoso hasta la mitad del mundo, el monumento en la capital ecuatoriana. Señoras y señores, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias por su sintonía, recuerda, deja tu like, activa la campanita, y te dejamos con este video para que siga conectado con nosotros. Chau, chau.